Todos los días sueño cuantego Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Good morning We're here at Ross Garden in San Jose, California Todos los días sueño cuantego Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Cuesta a tu lado Cuesta contigo Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño, cariño 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 Gracias por ver el video. 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 I didn't know they have name. Gracias por ver el video. Yeah. I didn't know. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.